San Timoteo, discípulo de San Pablo, obispo y mártir, 24 de enero. Corría el año 46. Dos hombres de fisionomía muy distinta franqueaban las puertas de Listra, antigua ciudad de la Licaonia Galática, cuyas ruinas se hallan, a lo que parece, en las cercanías de Catunseray o de Soldera, en una meseta del Tauro. Uno de ellos, de noble aspecto y bella presencia, llamábase Bernabé. El otro, calvo, de baja estatura, y un si es, no es feote, era Pablo, el apóstol de los gentiles. Huyendo de la persecución de Iconio, llegaban jadeantes a la citada población, pagana aún en su mayoría, en donde confiaban hallar almas bien dispuestas a recibir la buena nueva. La divina providencia guió sus primeros pasos, pues apenas llegados a Listra, tuvieron tratos con una familia judía, que tal vez se hallaba emparentada con San Pablo, según parece insinuarlo orígenes. La componían una venerable anciana llamada Lois, su hija Eunice y el hijo de ésta, Timoteo. Lois y Eunice observaban fielmente la ley de Moisés, y Pablo se refiere a esto cuando al final de su vida, les tributa un elogio por la fe sincera que conservaban en sus corazones. Timoteo, cuyo nombre significa, el que honra a Dios, estaba en la flor de la edad, pues contaba la sazón unos 20 años. Ya que cinco más tarde, al volver el apóstol a Listra, creyó que, a pesar de su juventud, estaba en condiciones de recibir el sacerdocio. Eunice, condescendiendo con su esposo, no circuncidó a Timoteo a los ocho días de nacido, conforme lo ordenaba la ley de Moisés. No obstante, había velado con el mayor cuidado por su educación, y según San Pablo, desde la más tierna edad le había alimentado espiritualmente con la lectura de los libros sagrados. Así se comprende cómo las enseñanzas del apóstol, cayendo en terreno tan bien preparado, produjeran abundantes frutos de virtud y santidad. Pronto abrazaron la fe cristiana, Lois, Eunice y Timoteo, y fueron bautizados por San Pablo. Poco tiempo después, un acontecimiento extraordinario debía impedir a San Pablo continuar su obra bien hechora, tanto cerca de la familia de Lois como de los demás habitantes de la ciudad, que en crecido número habían acogido la palabra de Dios. Predicando un día, Pablo vio entre los oyentes a un hombre tuyido desde su nacimiento, y mirándole fijamente, le dijo, En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en el acto, obedeció el paralítico, se levantó y echó a andar como si nunca hubiese estado enfermo. A vista de tal prodigio, la multitud prorumpió en gritos de júbilo, aclamando a los apóstoles como a dioses bajados del cielo, llegando a tal extremo su admiración, que quisieron ofrecer un sacrificio a los desconocidos. Fueron necesarios todos los recursos de la elocuencia de San Pablo para hacerles desistir de su intento. Algún tiempo después, aquella misma multitud, engañada y amotinada por judíos pérfidos llegados de Antioquía y de Iconio, apedreó a los dos apóstoles y dejó a Pablo como muerto en la vía pública. Pudo al fin levantarse y se encaminó a casa de Eunice, donde recibió amable acogida y le curaron las heridas. Al día siguiente, partió de la ciudad. No sin recomendar a esta santa mujer, se cuidase del cultivo de la semilla divina que él había depositado en el corazón de su hijo. Eunice puso especial empeño en cumplir esta delicada misión. Vocación de Timoteo al apostolado Cinco años más tarde, probablemente en el 52, San Pablo volvía a Listra, encaminando sus primeros pasos a casa de Eunice, que le ofreció nuevamente generosa hospitalidad. Ayó a Timoteo en plena virilidad y con toda la gracia de sus veinticinco años, habiendo correspondido admirablemente a las lecciones de su santa madre y a los dones naturales y sobrenaturales con que el Señor le había enriquecido, disponiéndole así para ser su sacerdote y apóstol. Todos reconocían en Timoteo cualidades y gracias nada comunes, no escatimándole los elogios. Pablo presintió que el Señor, según expresión de San Juan Crisóstomo, iba a devolverle con Timoteo lo que le había quitado con Bernabé. Observó pues, con cuidado, las aptitudes y disposiciones de Timoteo y decidió asociarle a su apostolado. Aunque tímido por carácter y de salud más bien delicada que robusta, Timoteo aceptó la oferta del apóstol con la docilidad de un novicio. Regocijose sobremanera el corazón del apóstol, pero aún quiso esperar, pensarlo más y no perder diligencia ni precaución antes de dar un paso tan grave. Fue a Iconio en compañía de su discípulo. Y en esta ciudad recibió también los mejores informes en favor del nuevo elegido. Entonces ya no vaciló más y le impuso las manos en presencia del colegio de presbíteros. En aquel mismo instante, la gracia del Señor descendió abundante en el alma del nuevo presbítero, gracia señalada de que el apóstol tuvo revelación divina, que más tarde recordará a Timoteo, conjurándole la suscite nuevamente en sí mismo. Su circuncisión rumbo a Galacia en compañía de San Pablo Ordenado de sacerdote, recibió Timoteo la misión de predicar el Evangelio. Sin embargo, como hijo de padre pagano, no había recibido la circuncisión y ello podía crearle serias dificultades en el ejercicio de su ministerio, puesto que los judíos no habrían reconocido fácilmente la autoridad de un incircunciso. En tan delicada coyuntura, Pablo pidió pruebas de alto sentido práctico de las cosas y de condescendencia muy señalada. Personalmente, estaba muy convencido de que la circuncisión no podía imponerse a los paganos que abrazasen el cristianismo, tanto que prevalizó su tesis en la asamblea de Jerusalén. Pero admitía a sí mismo que tampoco se podía prohibir a los que consintieran de buen grado. En el caso presente, creyó que convenía acceder a las ideas de aquel tiempo, sin menoscabo de la fe, y por ello, tomando aparte a su discípulo, le circuncidó. Timoteo comprendía las sabias y prudentes razones que dijo su maestro y con humildad admirable se sometió a aquella dolorosa ceremonia para mayor eficacia de su ministerio. Suprimido todo obstáculo, Pablo, dice San Juan Crisóstomo, creyó bueno conferir a su discípulo la dignidad episcopal. Con la plenitud del sacerdocio, recibió Timoteo el poder de gobernar la iglesia y el don de milagros. Desde entonces, ambas vidas estuvieron íntimamente unidas a causa de sus correrías apostólicas. Llevando a Silas en su compañía, los dos misioneros partieron de Iconio, atravesaron la Frigia y llegaron a Galacia. Pablo y Timoteo convirtieron a muchos gálatas, organizando en el país diversas comunidades que pronto adquirieron gran florecimiento. Los resultados obtenidos en esta primera misión sirvieron de precioso estímulo al discípulo del apóstol. Esto no obstante, pronto hubo de saber que no faltan sinsabores y amarguras en la vida apostólica. Tres o cuatro años más tarde, los tornadizos gálatas prestaron oídos a falsos doctores, en forma tal que Pablo se vio obligado a escribirles una carta vehemente, exhortándolos a permanecer fieles a la doctrina que él mismo les había enseñado. Primera misión en Macedonia y Grecia Al salir de Galacia, Pablo y Timoteo partieron para Misia, con ánimo de visitar el Asia Proconsular, donde se levantaban ciudades populosas como Éfeso y Esmirna, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Pablo resolvió entonces pasar a Bitinia, pero nuevo aviso del cielo le obligó a renunciar a su proyecto. Tomando la vía del noroeste y atravesando la Misia, los dos viajeros descendieron por las pendientes del Ida para llegar a la campiña de la antigua Troya y luego a Troas, a orillas del mar. Allí, una noche, mientras descansaba Pablo, se le apareció un hombre y le dijo, Ven a Macedonia y socórrenos. A la mañana siguiente, el apóstol, en compañía de su amado discípulo, buscó una nave que partiera con rumbo a Macedonia. Después de hacer escala en Samotrasia, desembarcaron en Neápolis, la actual cabala, internándose en el país hasta Filipos. En este punto, hubo de sufrir Timoteo la primera gran prueba de su misión apostólica, que fue la de separarse de su maestro. El éxito más halagüeño había coronado los esfuerzos de Pablo y de sus auxiliares, pero precisamente este resultado encendió la envidia y la ira de los judíos fanáticos, refractarios a la predicación del Evangelio. Denunciado a las autoridades civiles, Pablo fue encarcelado. Y si bien quedó milagrosamente libertado de su prisión, hubo de huir de la ciudad. Antes de partir, aceptó el gran sacrificio de separarse de su fiel discípulo, al que dejó al frente de la nueva iglesia. Por primera vez, el joven misionero debía valerse por sí solo, asustándole su natural tímido. resignóse, sin embargo, a este sacrificio y desplegó gran celo en el cumplimiento de su cometido. El cielo le recompensó con auxilios y consolaciones sensibles. Sin duda, ya desde entonces, los filipenses, que siempre fueron para San Pablo los hijos predilectos, merecieron aquellas felicitaciones del apóstol, cuando hacia el fin de su vida, alabándolos por su obediencia, les decía, Al partir de Filipos, Pablo se encaminó hacia Tesalónica, la actual Salónica, yendo después a Berea, en donde Timoteo pudo juntarse con él. Poco después, el apóstol tuvo que salir de Berea y fue a Atenas, llevándose consigo al discípulo predilecto. Pero poco tiempo pudieron quedarse juntos, pues habiendo recibido Pablo noticias poco satisfactorias de Tesalónica, donde los fieles se hallaban expuestos a toda clase de vejaciones y persecuciones, y no pudiendo ir personalmente él a consolarlos y fortalecerlos en la fe, juzgó oportuno enviarles a Timoteo para hacer sus veces. Una vez más, mostróse Timoteo digno de la confianza con que le honraba, y cumplida su misión, con el éxito más halagüeño, regresó a la ciudad de Atenas. Como no hallase a Pablo, que se había trasladado a Corinto, allí fue a juntarse con él. Entonces escribió Pablo su primera epístola a los tesalonicenses, para felicitarlos por su fervor y perseverancia. Poco después, escribióles la segunda carta, esclareciendo diversos puntos de doctrina y de moral. En el encabezamiento de estas doce epístolas, hizo Pablo que constase el nombre de Timoteo, junto al suyo. Timoteo acompaña a San Pablo a Jerusalén. Nuevas misiones en Macedonia y en Grecia. Año y medio, más o menos, permanecieron ambos apóstoles en Corinto. En la primavera del año 55, Pablo decidió trasladarse a Jerusalén para asistir a las fiestas de Pascua o de Pentecostés, cosa no bien averiguada. Timoteo le acompañó en su viaje. Detuvieronse algunos días en Éfeso y se encaminaron a la Ciudad Santa, pasando por Cesarea de Palestina. ¿Cómo debió regocijarse el piadoso discípulo al pisar por primera vez la tierra santificada por la presencia del Salvador? ¿Cómo se inflamaría su corazón de amor y gratitud al visitar Belén, el Cenáculo, la Gruta de la Agonía, el Calvario, el Monte Olivete? ¿Cuál sería su alegría al conversar con Pedro, el jefe de la iglesia, con Juan, el discípulo amado, con Santiago, el hermano del Señor, teniendo también quizá la suerte de ver a todos los demás apóstoles? En efecto, si es cierto que San Dionisio Ario Pajita le dedicó su libro de los nombres divinos, hallóles a todos congregados para asistir, según reza la tradición, al dichoso tránsito de la Madre de Dios, siendo el mismo testigo de tan glorioso acontecimiento. Pero era menester privarse de la felicidad de habitar en medio de aquellos inolvidables recuerdos de Jerusalén para entregarse de nuevo a los trabajos del apostolado. Al cabo de algunas semanas, Pablo manifestó la conveniencia de emprender nuevas correrías que duraron cuatro años. El apóstol de las gentes volvió a ver la mayor parte de las iglesias que había fundado. Permaneció tres años en Éfeso y llegó hasta Iliria, desde donde regresó a Jerusalén. En Listra pudo Timoteo abrazar a su piadosa madre. En Éfeso encomendóle a San Pablo una doble misión. Ciertos abusos se habían introducido entre los cristianos de Corinto y juzgando a Pablo que en aquella circunstancia convenía remedar el mal por la bondad antes que por el rigor, encomendó a su discípulo, cuyo carácter bondadoso y paciente conocía la solución de este asunto. Al propio tiempo, le ordenó que pasara por Macedonia para recoger las ofrendas destinadas a los fieles de Jerusalén. Cuando Timoteo llegó a Grecia, ya le había precedido una carta de Pablo en la que éste recomendaba a los corintios que le dieran buena acogida. Por otra parte, la situación había mejorado, pudiendo Timoteo juntarse pronto con su maestro en Macedonia, tal vez en Filipos. Desde allí, según Filión, Pablo escribió a los corintios su segunda carta, encabezándola con su nombre seguido del de Timoteo. Segundo viaje a Jerusalén Viaje a Roma Hacia fines del año 58, fue Pablo a Corinto, donde permaneció tres meses. Su intención era embarcarse a primeros del año siguiente y llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Al fin hubo de modificar su proyecto y subió a Macedonia para embarcarse. Timoteo y algunos otros compañeros, siguiendo el consejo del apóstol, tomaron el camino más corto y fueron a encontrarlo a Troas. Desde donde se hicieron a la vela con dirección a Mileto. Allí permanecieron algún tiempo y por fin desembarcaron en Tolemaida. Lo restante del camino lo hicieron a pie. Una prueba cruel, surgida inesperadamente en Jerusalén, dio a Timoteo ocasión de demostrar al maestro cuán grande era la adhesión y afecto que le profesaba. Acusado por los judíos y denunciado a la autoridad civil, Pablo fue encarcelado en la fortaleza y conducido después a Cesarea ante el gobernador romano de la Judea. Timoteo hizo entonces cuanto humanamente pudo para consolar al cautivo en su aislamiento de Jerusalén y de Cesarea, en donde el apóstol permaneció dos años, 59 a 61, privado de libertad. Al cabo de este tiempo, Pablo, que había apelado al César, fue llevado a Roma, a donde llegó en la primavera del año 62. Se ignora si Timoteo le acompañó en este viaje, pues los hechos de los apóstoles no le mencionan. En todo caso, pronto se debió juntar con él, puesto que vemos su nombre con el de Pablo en las epístolas a los colosenses, a los filipenses y a Filemón, que fueron escritas desde Roma hacia el año 65. Apoyándose en la epístola a los hebreos, algunos comentaristas opinan que Timoteo fue arrestado allí y reducido a prisión. Sea lo que fuere, cuando Pablo fue puesto en libertad, partió para España a principios del año 64 y regresó a Italia para volverse al Asia. Parece natural suponer que Pablo tomó, como de costumbre, a Timoteo por compañero de viaje. Gustaba particularmente el gran apóstol tenerle por compañero en viajes y en circunstancias de tantos peligros y trabajos, porque San Timoteo lo sobrellevaba y pasaba todo con grande alegría, con esfuerzo y mucho espíritu sobrenatural, lo cual admiraba y alentaba más a San Pablo, considerando la flaqueza y poca edad del discípulo. San Timoteo, obispo de Éfeso, su martirio. Detuvose el apóstol en Éfeso y allí tomó una grave determinación. Sintiendo acercarse el fin de su carrera, le pareció bien proveer de gobierno a las iglesias que había fundado. Confió, pues, a su discípulo predilecto la dirección permanente de los cristianos de Éfeso, instituyéndole primer obispo de esta ciudad. Contaba a la sazón Timoteo unos cuarenta años y hubo de resignarse a llevar sobre sus hombros la pesada carga que se le imponía, no sin derramar copiosas lágrimas al separarse de su maestro. Por su parte, el apóstol no debía dejarle enteramente. Un año más tarde, escribíale desde Macedonia su primera carta. Algún tiempo después, fue a verle a Éfeso y finalmente, el último año de su vida, le mandó una segunda carta desde su prisión en Roma, mostrando en estas ocasiones gran ternura y delicada solicitud para con su discípulo, aconsejándole minuciosamente acerca de la administración de su diócesis o en relación con su vida privada y aún descendiendo al cuidado de su salud. Afecto que no se desmintió en ningún momento. Antes de morir, el apóstol hubiera querido ver a Timoteo y en su segunda carta le manifestó este deseo, invitándole que fuera a Roma. Ignoramos si Timoteo pudo cumplir su deseo, pero lo que está fuera de duda es que al enterarse de la muerte de su querido maestro en el verano del año 67, sintió vivísimo dolor. Las relaciones que Timoteo entabló con San Juan Evangelista mitigaron su aflicción y le sostuvieron en sus dificultades. El apóstol de la caridad había, en efecto, establecido su residencia habitual en Éfeso y ejercía la jurisdicción apostólica en toda el Asia Menor. Timoteo tuvo con él repetidas pláticas y se aprovechó de sus consejos. Pero algunos años después sobrevinieron nuevas pruebas. La persecución de Domiciano privó al obispo de Éfeso de su segundo maestro. Algunos comentaristas creen que el desterrado de Patmos se refería a Timoteo en estas palabras a la vez laudatorias y severas. Conozco tus obras y tus trabajos y tu paciencia y sé que no puedes sufrir a los malos y que has examinado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y que tienes paciencia y has padecido por mi nombre sin desmayo pero contra ti tengo que has perdido el fervor de tu primera caridad. Considera pues de dónde has decaído y arrepiéntete y vuelve a la práctica de las primeras obras porque si no voy a ti y removeré tu candelero de su sitio y no hicieres penitencia. Pero tienes esto de bueno que aborreces las acciones de los nicolaitas que yo también aborrezco. Apocalipsis capítulo segundo versículos dos al seis. Sea de ello lo que fuere si Timoteo decayó un tanto de su primitivo fervor reparó una infidelidad pasajera con una muerte heroica. En el año 97 según opinión probable el pueblo de Efeso celebraba las fiestas de Diana su principal divinidad. El 22 de enero habían organizado una procesión en honor de la diosa entregándose como cada año a toda clase de excesos. Timoteo salió al encuentro de la comitiva con ánimo de suspenderla pero el populacho exasperado se arrojó sobre el pontífice moliéndole a pedradas y a palos y arrastrándole por las calles. Recogieronle los cristianos medio muerto y lo trasladaron a una colina próxima donde expiró al poco tiempo entre los brazos de sus fieles. Su cuerpo fue enterrado en un lugar llamado Pion cerca de Éfeso donde algún tiempo después edificose una iglesia y descansaron sus restos durante más de dos siglos. En dicha traslación se obraron grandes milagros de los que dio testimonio San Paulino asegurando también San Jerónimo que así que el cuerpo de nuestro santo fue depositado en la iglesia mencionada demostraron con grandes rugidos los espíritus infernales el temor que sus reliquias les infundían. Las reliquias de San Timoteo fueron llevadas a Constantinopla en el siglo IV junto con las de San Andrés y depositadas en la basílica de los santos apóstoles el 24 de junio de 356. De allí pasaron a Térmoli Italia en cuya catedral se veneran actualmente. El martirologio romano hace memoria del santo el 9 de mayo. Su fiesta fijada en la iglesia latina el 24 de enero fue elevada a rito de doble por Pío IX el 18 de mayo de 1854. En esta ocasión proclamó el soberano pontífice y lo repitió en muchas otras que todo honor le parecía poco para aquellos santos que, instruidos por los mismos apóstoles, iluminaron a la iglesia naciente con los resplandores de sus heroicas virtudes y con la claridad de las enseñanzas que dieron al mundo a costa del sacrificio de sus vidas. San Ignacio en una epístola que escribe a los de Éfeso les dice Vosotros habéis conversado con Pablo y con Juan y con el fidelísimo Timoteo. Y en otra epístola que dirige a los de Filadelfia dice que Timoteo se debía contar entre los santísimos varones que pasaron su vida en virginidad y pureza. Por las cartas de San Pablo a Timoteo se echa de ver el gran aprecio que le tenía. En una de ellas cuando aún estaba Pablo en prisión le ruega que vaya a Roma a fin de tener el consuelo de verle una vez antes de morir.